Angelitos terrenales, hoy rige el divino arcángel Sarkiel, cuyo nombre significa justicia de Dios, de la flama violeta, y nos entrega hoy un decreto para ayudarte a soltar el pasado. Cuando nosotros concentramos nuestra mente en el pasado, entonces todo aquello que sucedió sigue sucediendo en el presente, ya que al vivirlo nuevamente lo programamos para nuestro presente y desde luego para nuestro futuro. Así que acompáñame a repetir este decreto si lo que deseas es vivir el presente al 100%. Vivo el presente en completa armonía. Estoy creando mi realidad actual y futura a través de pensamientos que me provocan felicidad y paz espiritual. Yo libero deudas kármicas, rencores y lastres de dolor para vivir en completa armonía. Yo soy el que soy y soy uno con Dios. Hecho está y que la divina presencia del arcángel Sarkiel, a través de la flama violeta, se lleve todo ese enojo, apego, resentimiento que puedes estar sintiendo y que lo único que está haciendo es fugar tu energía. Le dejo un beso enorme. Gracias por ponerme corazoncito morado en esta publicación, por poner hecho está o cualquier cosa que desees manifestar y también por compartir con quien crees que le puede servir. Recuerda que nos vemos todos los martes en Martes de Ángeles en Universo Unicable, 7.50 de la mañana por Unicable.